Que Dios le bendiga a todos mis hermanos, hermanas, amigos en el mundo entero que nos están mirando en este momento vía internet, por Facebook o por algún link. Que Dios me lo bendiga desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Estamos bendiciendo y soltando una palabra profética y una palabra que te va a sentar fundamento y específicamente a los varones de Dios. Quiero hablarle a los guerreros de Dios, hombres que estamos llamados por diseño divino a conquistar nuestra vida, la familia, las iglesias, las naciones. Durante este mes de junio en nuestro grupo Restaurando la Casa de David estamos llamando este mes Reconquistando. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que volver a retomar. El Espíritu Santo está hablando al corazón de los cristianos, al corazón de los hombres. Y vamos a ver cómo en el ejemplo del rey David tuvo que reconquistar terreno perdido para establecer el propósito y el diseño divino que Dios tenía ya predeterminado. Después de que Josué repartió al pueblo por heredad y que los estableció y fueron prosperados con el tiempo, Israel le abrió las puertas a Satanás, le abrió las puertas al enemigo y muchas de las naciones, filisteos, amorreos y toda esa cantidad de naciones que conocemos comenzaron a ocupar otra vez territorio en el pueblo de Israel. Le eligen su primer rey que fue Saúl, pero Saúl no da la talla, no resuelve el problema, falla en el dar en el blanco, falla como conquistador del propósito divino, falla en la tarea de establecer otra vez al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en paz y en territorio y en dominio. Pero Dios ya tenía reservado a alguien, ya Dios tenía sacado a alguien conforme a su corazón, aquel pastorcito de ovejas, aquel David, hijo de Isaí, porque tenemos que hablar también de Isaí. Cuando Dios lo tiene reservado y comienza a ungirlo a través del profeta Samuel, David comienza un proceso para llegar al trono. La llegada del trono de David tenía que ver con reconquistar otra vez el territorio que Satanás había logrado arrebatarle a su pueblo para entonces él establecer un tabernáculo que hasta el día de hoy es la solución a los problemas de la iglesia, es restaurar el tabernáculo que está caído, el tabernáculo de David. Pero para hacer eso tuvo que pasar un proceso, tuvo que haber un tiempo de reconquista, tuvo que librar batallas, tuvo que derrotar gigantes, tuvo que matar a espadas, a filos, arrebatar botines de guerra, tuvo que establecer generales, tuvo que sanar él mismo el corazón. También tuvo que pasar por heridas del alma, traiciones, decepciones, momentos de tristeza, de soledades, de andar con gente que aparentemente no servía. Cuando hablamos de este hombre hay que hablar de procesos en la vida cristiana. Así será con nosotros. Si queremos reconquistar, si queremos llegar al trono que Dios nos tiene diseñado, tenemos que pasar pruebas, tenemos que sufrir desilusiones, engaños, hasta traiciones en la vida. Tenemos que sufrir rechazo a veces en las iglesias, en nuestros propios hermanos, para poder lograr llegar al trono. No se puede llegar con heridas, solo se llega a un trono con cicatrices. Por eso que David tuvo que sanar sus heridas y tuvo que pasar estos tiempos con el Señor, pero nunca el Señor le abandonó de su lado. Quiero dejarles una escritura y con esto vamos a estar siguiendo en este mes de junio. Recuérdense, varones de Dios, espero que nos juntemos por Facebook, en Internet. Vamos a estar abriendo un debate. Este video es solo una motivación, una introducción, pero va a quedar el espacio abierto en el grupo restaurando la casa de David para el debate, la comunicación, para la edificación. Dice la escritura en 2 Samuel capítulo 8, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Metekama de mano de los filisteos. También derrotó David a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y ahí fueron los Moabitas, siervos de David, y pagaron tributo a sí mismo. Derrotó David a Hadat, el ser hijo de Reop, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Eufrates. Y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desharretó David a los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y hasta aquí vemos que fue una derrota tras derrota, pero ya un nivel, una dimensión espiritual de derrotar para establecer. Hay niveles donde derrotamos y volvemos a perder, porque hay puertas abiertas que cerrar. Pero ya David llegó a un nivel de obediencia, un nivel de unción, un nivel de revelación profética, porque este fue un profeta desde que estaba matando leones. Ya él tenía toda una revelación de lo que Dios quería. Ya comenzó a matar, a destruir, a tomar presos y a quedar establecido. Y después de una oración que hizo de sometimiento, acabemos de leer, dice, después de esto, dice el capítulo 8, pero si vamos al capítulo 7, en el versículo 18, dice, Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Si es así como procede el hombre, Señor Jehová, ¡guau! ¡Qué tremendo! ¡Qué oración! Esta fue la oración que le garantizó la derrota a los filisteos y a todos los de Moab. Esta fue la oración que hizo que David tuviera una unción fuerte para derrotar. Fue una oración de sometimiento, de postración, de rendirse, de reconocer que él no era nadie. ¿Quién soy yo? Y es lo primero que este mes, hombres de Dios, vamos a estar derribando el orgullo. Aquí no se trata de orgullo, sino que para llegar al trono tenemos que estar rendidos a él. Aleluya, aleluya. Vamos a destronar toda soberbia, vamos a quitar toda amargura, todo resentimiento, vamos a sacar de nuestro corazón toda raíz que está escondida. Hoy el Espíritu Santo, yo declaro, decreto en el nombre de Jesús y profetizo sobre ti que el Espíritu Santo te va a estar iluminando, alumbrando y mostrando dónde están las raíces que te impiden someterte. Esto es maravilloso. Después sigue diciendo, ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 27, Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Me encanta este versículo. Revelaste a los oídos de tu siervo. Este era un hombre que conocía los secretos que Dios se le acercaba y le hablaba despacio, y le hablaba suave al oído. Ah, guau, estamos hablando de un hombre de guerra. Estamos hablando de todo un general que supo tener una intimidad profunda con el Señor. Bueno, amados varones de Dios, varones de guerra, y bueno, las hermanas también, pero quiero enfocarme en los hombres, porque Dios está restaurando el liderazgo del hombre en este tiempo, para que Jezabel no destruya, para que esos demonios de matriarcado de Jezabel huyan de las iglesias y no anden destruyendo más liderazgo, congregaciones y ministros. Les hablo a los hombres, a los guerreros, que tienen la espada tomada, que están esperando el sonido de la trompeta. Oye, porque Jehová te está llamando. Oye esta trompeta y levántate en el nombre de Jesús. Porque vamos tras el trono, vamos a reconquistar el terreno y las ciudades perdidas. Vamos por lo que Satanás nos robó. Y nos lo va a tener que dar siete veces más. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Es mi deseo, un saludo, un abrazo a todos, desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Gracias. 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 Gracias.